de Javier Arce. Eduardo, Oscar, el resumen es de ustedes. Imaginamos que lo planificado por Javier Arce, el técnico de Binacional, se le dio. Y se le dio porque en un momento dado del partido, cuando se encuentran 1 a 0, aquí vamos a verlo, vamos a ver esa posibilidad clara que le dice que no riba de Neira a un collazo que gira perfectamente, porque controla la derecha, mira, gira a contrapié y larga el zapatazo de izquierda y Rivera de Neira le dice que no. Pero bueno, se daba el partido de esa manera. Cuando se produce el 1 a 0, pensábamos en un momento que por ahí municipal podía alcanzar el empate. El tema es que cuando se producen los cambios, Oscar, que son para jugárselo en los últimos 12, 13 minutos, aparecen los que hacen la diferencia, como es el caso de Polar. Sí, aguanta bien. Aguanta bien el partido, hace tiempo, hubo muchas pelotas paradas. Y bueno, acá vemos el gol de Binacional. Millán. Sí. Ahora, aquí, un poco para destrabar el partido, porque los hombres de avanzada se encontraban tomados, absorbidos por las marcas, y cuando desdobla, George Mantello produce este tipo de situaciones. Gana metros, remate larga distancia, y después la aparición de la impronta, la repentización, del hombre que te genera las diferencias. Porque Polar hace eso, en los manos a manos, cuando tiene que definir. Se inventa siempre una jugada que termina clarificando el panorama. Si pretendía Rivera, con los dos cambios, meter a municipal en la posibilidad del empate, esto termina por generar el desequilibrio. Pero el dos a cero, la otra jugada y aparición de Polar, el mejor jugador del partido, definitivamente, para decirle a Collazos, métala. En las tres jugadas, es presencia de Polar. De acuerdo. Tanto en el gol como en las asistencias. Así es. O en la jugada donde Gerson Reyes saca el centro. Es el mejor jugador del partido, dicho sea de paso. Bueno, y como lo dijiste, justo cuando Municipal apretaba el gatillo para poder generar el empate, lo mata con esa gran jugada de Polar, el segundo gol. Después aquí, Municipal, que haciendo uso de la penota parada, intenta acercarse en el marcador, el parante le dice que no. Yo creo que es justo el resultado para un binacional que hasta el momento hace todo correcto y perfecto. Esta placa nos muestra las estadísticas del compromiso con una posesión de balón del 59% para el local contra 41 de la visita, 19 remates contra 11, 20 faltas contra 13, 3 tarjetas amarillas de cada lado, ninguna tarjeta roja, 2 fuera de juego para el conjunto Edil, 9 tiros de esquina contra ninguno de Municipal. Son los números de este compromiso, de este triunfo de binacional, que lo deja en la parte alta de la tabla en esta fecha 3 de la Liga 1 Movistar.